Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sol, el pueblo me quedó Y ve lo que más hice en la vida Recuerdos, yo no te olvidaré Y claras los besos que me dió Y claras en mi pecho la ilusión Y la esperanza me combinó A la mujer que va a cielos Y la esperanza me quedó Y no puedo olvidar Y la esperanza me quedó Y súper en recording ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!